Hola a todos, ¿qué tal? Hoy es miércoles y como cada miércoles vamos a hablar de una obra inédita en nuestro país y en este caso voy a hablar de una que probablemente esté entre lo mejor que he leído este año. Alexiada, una historia autoconclusiva de Jonathan Luna y Sarah Bogham. Ya le tenía echado el ojo hace tiempo, había visto números sueltos, había visto portadas y me interesaba, pero los precios es bastante caro, esto está en tres tomos en tapa blanda, creo recordar, y en este integral en tapa dura, que se iba a los 50 dólares. Por suerte, gracias al señor Amazon Alemania y su Black Friday, con envío incluido, me ha salido por 30, así que muy satisfecho y más aún después de leerlo. Bueno, sobre los autores, probablemente Sarah Bogham no suene, esta es su primera obra importante, es ilustradora, pero que se ha dedicado más al campo del guión y que después de leer esta historia automáticamente me he lanzado a por la siguiente que hizo, este Slipless, que también me llamaba la atención, lo había visto en tienda física, en una tienda hace tiempo, y que estoy esperando que me llegue el siguiente para poder, leer el primero, este es el volumen 2, es un historiato conclusivo en dos tomos, no ha salido en español, así que estoy esperando que me llegue desde fuera para poder leerlo. Y el que sí os sonará es Jonathan Luna, parte del equipo Luna Brothers, dos hermanos que se dedicaron a hacer cómics y que aquí a España nos han llegado bastantes. El primero fue Ultra, que aquí lo publicó no sé qué editorial en formato reducido, que no me llamó mucho la atención, es una especie de, ¿cómo lo llamaban? Sexo en Nueva York con spandex. Interesante, diferente, pero nada espectacular. Girls, ya me gustó más, eso creo que lo publicó Planeta. Pero el que me encantó fue The Sword, lo leía mensualmente en inglés, estaba enganchado, ya metía en temas mitológicos con una protagonista muy humana, pero a la misma vez muy carismática y, en fin, una de esas personajes femeninos que gustan, que no están hechos con escuadre cartabón y diseñadas por el departamento de marketing. Muy bueno. Y el caso es que este Alexi Ala para mí es la mejor obra que ha hecho este Jonathan Luna. Una obra que trata de muchas cosas, pero tocadas, presentadas de una forma que no parece que sea tanto, que abarque tanto. Ahí iremos viéndolo. Bueno, el tomo es muy bueno, editado por Image, en tapa dura, buena calidad de papel, de impresión. Y el dibujo, bueno, es una evolución del trazo de Jonathan Luna, un trazo que siempre había sido sencillo, quizás incluso simple, pero que aquí se depura y llega a un nivel de elegancia que me encanta. Se apoya mucho en el color para rellenar, para dar volumen al dibujo, pero no es como Fiona Staples en Saga, que rellena la viñeta con color y listo. Aquí hay bastante trabajo en cada viñeta y bastante trabajo en cada página. Muchas páginas por viñeta la mayoría de las veces. Y bueno, ¿qué tenemos aquí? Pues es una obra de ciencia ficción, pero ciencia ficción muy cercana. Es el mundo dentro de pocos años, un mundo en el que conocemos al personaje Alex a la misma vez que abrimos el cómic y que a través de su día a día, desde que se levanta, va al trabajo, tiene contacto con su familia, descubrimos que es un mundo no dominado por la robótica, pero en el que la tecnología, los robots están en todas partes, en cada momento del día. Desde que se despiertan hasta el sistema de comunicación, que es una especie de WhatsApp telemático, pasada la tecnología, la casa totalmente domotizada, todo. Pero este mundo a la vez tiene mucho miedo de los androides porque hace unos años se nos cuenta que un robot alcanzó conciencia, inteligencia artificial y provocó una masacre. Desde entonces se han creado leyes para que los robots, los androides, los robots con forma humana, están muy limitados y su autoconciencia prohibida, en fin. Ese es el mundo que se nos presenta en las primeras páginas y el personaje, este Alex, a través de, ya digo, una manera muy sencilla, desde que se levanta, va a trabajar, tiene contacto con sus amigos, pues nos damos cuenta de que no es feliz, es alguien que ha sufrido un desengaño amoroso muy fuerte y del que no se recupera, que le está costando salir. Su día a día pasa sin alegría, sin interés, simplemente rellena las horas entre el trabajo y la comida. Conocemos también a sus amigos, a su abuela, un personaje genial, una mujer rica, económicamente solvente, pero a la vez sin ninguna, ni ningún pudor moral, ni problemas de qué dirán. Se quedó vio hace mucho tiempo y ha elegido vivir con un androide, se ha podido permitir comprar un androide y se preocupa por su nieto, no lo ve feliz, lo ve que no es capaz de pasar página y, bueno, las conversaciones con la abuela son geniales y ayuda mucho a dar tridimensionalidad a los personajes, los amigos, la amiga que obviamente quiere ser algo más y que el personaje principal no se da cuenta, eso lo pasa muchas veces. Y todo puede parecer un slice of life en una época, un futuro más o menos cercano cuando su abuela le regala por su cumpleaños un androide, Ada. Y aquí es cuando realmente se pone en marcha la historia. Lo que hemos visto hasta ahora ha sido la presentación del personaje y ese entorno, la presentación de ese mundo futurista dominado por la tecnología, pero a la misma vez muy temeroso de ella y a partir de aquí pues es una historia que nos habla de amor, que nos habla de xenofobia, que nos habla de los miedos diferentes, que nos habla de tolerancia, que nos habla de muchas muchas cosas. Los protagonistas son encantadores, de verdad. Desde que los conoces, él es una buena persona. O sea, no es uno de esos propietarios de androides que los usa únicamente con fines sexuales. Eso ya lo estamos viendo en el mundo real. Estos japoneses que encargan robots con temperatura humana y con lubricación artificial en bla bla bla. Pues él no. Él no sabe qué hacer con ese androide. Lo trata como una persona, pero a la misma vez sabe que es una cosa. En fin, unos conflictos morales interesantes que van a más cuando la historia da un giro y de alguna manera esta chica, ya veremos cómo y cuándo, adquiere conciencia. A partir de ahí todo cambia y a partir de ahí el personaje tiene que hacer frente a unos dilemas morales, legales, éticos y bueno, y junto a él el resto de sus amigos que, bueno, la historia no se centra solo en la relación personal. No es solo la historia de amor o la historia de desamor. Porque ¿qué ocurre cuando alguien que está diseñado para satisfacerte de repente adquiere conciencia y ya puede elegir qué hacer y qué no hacer y cómo reaccionas tú? Vemos también una historia de crítica social a lo diferente que se puede hacer una analogía muy fácil sobre los gays, sobre los homosexuales, transexuales, lo que sea. La gente tiene miedo a esos androides sentientes, esos androides que por otro lado, los conocemos, lo que quieren es simplemente poder ser libres, poder ser normales, poder caminar y poder mostrarse, poder tener relaciones como cualquier otro. Ya digo, una metáfora nada camuflada de la homosexualidad o del racismo incluso. Y todo esto se nos cuenta con un dibujo, ya digo, muy sencillo pero muy agradable a la vista y con algunos trucos visuales, por ejemplo este chat que nos presentan aquí que la verdad me ha gustado mucho. El cómic, el aspecto, la estética del cómic, el dibujo, el color, todo. Me ha parecido uno de sus puntos fuertes a pesar de que la historia como digo es lo mejor que tiene. ¿Qué más contaros? Es que no quiero hacer spoilers. La historia es autoconclusiva. Está muy bien contada, muy bien desarrollada. Me la leí de una sentada y fíjate que es un tomo grueso. Me lo leí de una sentada. Pocas veces he visto un cómic cuyo ritmo esté tan bien medido que los giros de guión y las sorpresas están puestas en el momento exacto para mantener el interés, el desarrollo de los personajes, de la historia, la sociedad de la que vemos simplemente detalles pero que nos dan muchísima información para completar la historia. Y en fin, nada más. Una lástima que esto esté inédito en España. Una lástima que no haya planes por lo visto a corto plazo de traerlo. Ningún editorial ha dicho nada. Y quizá la aparente falta de éxito de las anteriores cómics de los hermanos Luna penalicen a este. Pero ya digo que merece muchísimo la pena. Si podéis leerlo en digital o si lo encontráis barato en algún sitio, de verdad que os va a gustar. Y bueno, eso es todo. Muy satisfecho para mí entre lo mejor del año y totalmente recomendable. Un saludo y hasta la próxima.